En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Buenas noches, en Unitel estamos listos para presentarles toda la información del día. Estas yotas noticias en Telepaís. Peligro en San Pedro, se registra un nuevo derrumbe en la calle Nicolás Acosta. Una familia es desalojada. Continúan los trabajos. Alcaldía realiza labores de estabilización en la calle 23 de Calacoto. Trabajos de prevención, la alcaldía monitorea los ríos de La Paz para evitar desbordes por las lluvias. Niños perjudicados, suspenden clases en el colegio Hugo Chávez. La lluvia entra a las aulas prefabricadas. Nevada y la cumbre, un manto blanco cubre la cumbre. Piden precaución al momento de circular. Nuevo servicio de transporte, la ciudad del Alto comienza a disfrutar de la línea azul del teleférico. Papeles de Panamá, la comisión que investiga el caso convocará a familiares de Samuel Doria Medina. Fin a un conflicto. A través de una orden judicial se levanta el bloqueo en el Puente de la Amistad. Controles de la Intendencia realizan operativos de control en el mercado Camacho. Varios puestos han sido cerrados. Suben los precios, el costo de las frutas y verduras se incrementan por los desastres naturales. Acompáñenos en instantes con todo el desarrollo de la información en Telepaís Central.